Cindy Juliana Corrales Manrique, representante del municipio de Sonzón, es la nueva soberana del maíz 2017. Cindy Juliana se destacó ante las otras tres candidatas, quienes representaban a las colonias de sonsoneños en Medellín, Bogotá y Río Negro. Este triunfo es una bendición de Dios para mí, pues es un logro muy importante en mi vida, ya que por medio de esta candidatura me ha permitido conocer la vida de niños y de adultos mayores. Este triunfo no solo lo logré yo sola, sino que se lo dedico también a mis padres, a mi familia, a la primera dama del municipio de Doña Liz y a cada una de las personas que estuvieron ahí apoyándome en todo este proceso. Es el resultado del esfuerzo, dedicación y sobre todo amor y sentido de pertenencia por esta querida tierra. Es de anotar que en esta ocasión la elección de la reina del maíz no tuvo dentro de sus parámetros el dinero recolectado por cada una de las comitivas, sin embargo continúan realizando actividades con el propósito de acceder a recursos que les permita adelantar diferentes labores sociales. Este triunfo es la posibilidad de hacer una labor de impacto por Sonson, la posibilidad de materializar los sueños y ayudar a todas esas personas que tanto lo necesitan. Con esta candidatura me surgió una idea y es crear una fundación para niños y adultos mayores en situación de discapacidad acá en el municipio. Voy a comenzar a pedir donaciones, hacer todo lo que sea necesario para poder ayudar a estas personas. Durante el certamen de elección y coronación de la nueva reina del maíz, se brindó un reconocimiento a las demás candidatas que participaron de la versión número 58 de las fiestas del maíz. La de Lorena Valencia Rojas de la Colonia de Bogotá, ahora Cristina López Jiménez de Medellín y Laura Andrea Machado Alzate de Río Negro.